El 22 de mayo de 1933, una nave gigantesca apareció en los cielos sobre Santo Domingo. Las calles se llenaron de espectadores, todos maravillándose ante la vista sin precedentes de esta enorme nave voladora. Este fue un espectáculo como ningún otro, un momento en el que el tiempo parecía detenerse. En la mansión del presidente, Rafael Trujillo salió al balcón. Su mirada estaba fija en el impresionante visitante desde arriba. La llegada del dirigible no fue solo una desviación de su ruta planeada, fue un gesto deliberado, un emblema flotante de amistad de una nación distante, llevando consigo implicaciones de nuevas alianzas para la República Dominicana. Desde el comienzo de los 1900, el mundo estaba en una fiebre de zeppelines, y los dominicanos estaban igual de afectados. Estos majestuosos dirigibles eran símbolos del progreso tecnológico y la aventura de una nueva era. Los zeppelines, bautizados así por el conde, Graf en alemán, Ferdinand von Zeppelin, quien fue pionero en su desarrollo, eran verdaderas maravillas de ingeniería. Su estructura, un armazón de aluminio revestido en tela resistente, contenía bolsas de hidrógeno, un gas inflamable cuya baja densidad facilitaba su elevación según el principio de Arquímedes. Ajustando el volumen de gas, los pilotos manejaban el ascenso, descenso y, mediante unos motores, el desplazamiento del dirigible. Durante las primeras décadas del siglo XX, los zeppelines desempeñaron roles cruciales en el transporte transatlántico, la exploración y, especialmente, en misiones militares durante la Primera Guerra Mundial. Gracias a su capacidad para transportar cargas explosivas más pesadas y cubrir distancias más largas que los aviones de la época, Alemania utilizó estos dirigibles para bombardear ciudades como Londres. Aunque varios países intentaron desarrollar sus propios dirigibles, Alemania lideró indiscutiblemente esta tecnología. Friedrichshafen, situada a la orilla del lago Constanza, emergió como el epicentro mundial de los zeppelines, donde estos colosos del aire fueron construidos y sometidos a pruebas. Por dentro, los zeppelines eran un espectáculo de puro lujo. Aunque tenían que cuidar el peso, no se quedaban cortos en ofrecer un lujo de primera. Claro que disfrutar de este lujo tenía su precio, y no era para cualquiera. Estamos hablando de boletos que hoy costarían como 50 mil dólares, así que era algo exclusivo de los ricos y los muy ricos. Era más que un viaje rápido, era un símbolo de estatus social en el que estabas a otro nivel, literalmente. Para 1930, el apogeo de la era de los zeppelines estaba en pleno auge. El Graf Zeppelin, el dirigible más grande y más famoso de la época, demostró las capacidades de esos gigantes al completar su vuelta al mundo, y luego vuelos regulares hacia Latinoamérica. Pero rara vez pasaban por el Caribe, y menos todavía, por la República Dominicana. El pueblo dominicano estaba igualmente fascinado con esta tecnología. En la investigación de esta historia, descubrí que el listín diario informaba casi diariamente sobre el estado del Graf Zeppelin, su ubicación global, su ruta, sus averías y sus logros. Cualquier dominicano que seguía las noticias conocía el Graf Zeppelin, ya que el listín diario utilizaba pizarrones para anunciar los titulares principales, acompañados por el sonido de una sirena cada vez que surgía una noticia nueva. Así los ciudadanos podían acercarse a las pizarras para leer los titulares, pero si querían tener más detalles, tenían que comprar el listín diario. Esto era básicamente el equivalente de un clickbait, similar a los títulos de videos de YouTube. Por ejemplo, tú le diste click a este video por el título llamativo, ¿verdad? Pues no te preocupes, no te voy a decepcionar. De por sí, si no están suscritos todavía, háganlo, por favor, y denle like al video también. Y si nos quieren apoyar en Patreon, enlaces abajo. En 1933, todo cambió en Alemania cuando un austríaco por nacimiento de 43 años tomó las riendas. Con él al volante, Alemania se sacudió el polvo de la crisis post Primera Guerra Mundial, dándole un buen empujón a su economía y bajando el desempleo. Aquí en la República Dominicana, Rafael Trujillo no se perdió detalles de ese giro dramático, pensando en cómo podría aplicar algunas de esas ideas por aquí. Estaba claro que Trujillo estaba impresionado con la nueva Alemania y bastante interesado en tener buenas relaciones con ellos. Ahora, esta Alemania tenía una maquinaria de propaganda que no tenía comparación, y qué mejor símbolo de su poderío que un Zeppelin. A pesar de que a Adolfo no le gustaban los dirigibles y nunca pisó uno considerándolos antinaturales, su ministro de propaganda, un genio de la propaganda, sabía bien cómo usarlos para impresionar al mundo. Desde que Adolfo tomó el poder, el Graf Zeppelin se convirtió en un gigante volador de propaganda, luciendo el símbolo de la nueva Alemania como símbolo de progreso por todo el globo. Ahora, antes de toda esta agitación política, en 1929, el Graf Zeppelin ya había dado la vuelta al mundo en 21 días. Había cruzado océanos y explorado desde el Ártico hasta África, pero en 1933 se embarcó en una ruta triangular hacia Latinoamérica, volando de Friedrichshaven a Rio de Janeiro y luego hacia el norte con planes de cruzar por el Caribe por primera vez en su camino a la Exposición Universal en Chicago. La noticia de que el Graf Zeppelin posiblemente sobrevolaría Santo Domingo en octubre de 1933, fue recibida con gran emoción y sorpresa por los dominicanos, porque la isla no estaba originalmente en la ruta del vuelo del dirigible. La confirmación del sobrevuelo del Graf Zeppelin llegó el día anterior, cuando el secretario de Estado de Trabajo y Comunicaciones recibió un mensaje radiotelegráfico del Dr. Hugo Ekener, el capitán del Graf Zeppelin. Pasaremos por Santo Domingo aproximadamente a las 5 pm. Bueno, por alguna razón, el Graf Zeppelin había cambiado su ruta y se aproximaba a Santo Domingo. El estruendo de la sirena del periódico Listín Diario resonó por Santo Domingo, señalando la inminente llegada del Graf Zeppelin. Con una puntualidad alemana, el Graf Zeppelin fue avistado a las 5 y 2 minutos como un punto distante en el horizonte, tomando forma hasta revelar la majestuosa silueta del dirigible. La ciudad se llenó de expectación, con multitudes congregándose en calles, azoteas, balcones y el malecón. Unos 15 minutos después de aparecer en el horizonte, el Graf Zeppelin llegó a las costas de la República Dominicana. La gente desde abajo saludaba con entusiasmo, mientras que desde el dirigible, tripulantes y pasajeros devolvían los saludos. La masiva nave dio unos círculos por encima de la ciudad, y según el reporte de Listín Diario, el símbolo de la Nueva Alemania estaba claramente visible para los expectantes, la primera vez para muchos dominicanos de ver el símbolo en su país. Pero por inconvenientes de YouTube no les podemos mostrar el símbolo, pero seguramente saben de cuál estamos hablando. Dos aviones del Ejército Nacional despegaron para saludar al visitante. Los pilotos se aventuraron a encontrarse de cerca con el Graf Zeppelin, volando en todas direcciones por encima y por debajo de la imponente nave, como moscas alrededor de un caballo. Hay que entender el inmenso tamaño de esta nave. Con 776 pies de longitud, era más grande que cualquier edificio en Santo Domingo. De hecho, el Alcázar de Colón cabía casi seis veces dentro del Zeppelin. Desde la mansión presidencial, Trujillo y su séquito observaron la impresionante nave cruzar. Así el mensaje propagandista llegó hasta la misma puerta de Trujillo. Hay unas cuantas fotos de este evento, las cuales inspiraron la investigación para este video. Finalizando sus círculos sobre la ciudad, el Graf Zeppelin se dirigió hacia el oeste. La visita del dirigible a Santo Domingo duró apenas media hora, un breve pero memorable momento que los habitantes de la capital recordarían durante semanas. Al caer la noche, el dirigible pasó por Baní y la bahía de Ocoa, y a las 7 fue avistado cruzando al norte de Barahona, hacia Duvergé, con las luces de la nave ofreciendo una vista misteriosa para los sureños que veían la oscura silueta sobrevolándolos en dirección del lago Enriquillo. Alrededor de la descubierta, el Zeppelin giró, cruzando sobre el lago y realizando algunas maniobras extrañas alrededor de Cabral antes de regresar a Barahona. Y entonces ocurrió algo inusual. Al cruzar sobre Barahona, el Zeppelin encendió un potente reflector, proyectando su haz de luz sobre la ciudad, una visión casi sobrenatural para la gente del lugar. No se sabe por qué el dirigible dio la vuelta sobre el lago Enriquillo, ni por qué decidió iluminar Barahona con su luz. Luego la nave volvió hacia el sur, a lo largo de la costa, cruzando sobre Paraíso y Enriquillo alrededor de las 8.20 y desapareciendo en la noche. Según el listín diario, el Graf Zeppelin llegó a la isla gracias a las gestiones de Hermann Barthausen, destacado diplomático y encargado de negocios del Reich Alemán y a veces cónsul en la República Dominicana. Barthausen dedicó un buen tiempo a contactar a sus conexiones en Berlín para convencer al gobierno alemán de desviar la nave de su ruta hacia la República Dominicana, y Berlín accedió. La desviación no fue tarea fácil. Ajustar la nueva ruta presentó complicaciones, lo que llevó al capitán Ekener a perderse brevemente sobre el lago Enriquillo durante la noche en su intento para regresar a la ruta planificada originalmente. Pero este cambio, posiblemente ordenado por los altos mandos alemanes, enfatizó la conexión creciente entre Alemania y la República Dominicana, destacando la importancia estratégica del país para Alemania. Aunque el motivo exacto es objeto de especulación, este evento insinuó un mensaje de alianza desde Adolfo, o de su gobierno, hacia Trujillo. Es casi como si Adolfo le hubiese dicho a Trujillo, quédase tu amigo y puedo mover los cielos para ti. Unos días después, el ayuntamiento le expresó su gratitud a Barthausen por gestionar la visita, diciendo que la llegada del Graf Zeppelin fue, y voy citando del listing diario aquí, una viva demostración de la corriente de simpatía que unía a los dos gobiernos que rigen los destinos alemanes y dominicanos. A pesar de ser consciente de las ambiciones mundiales de Adolfo, o quizás precisamente por ellas, Trujillo mantuvo su interés en fortalecer los lazos con Alemania. Invitó a destacados diplomáticos alemanes al país y envió una delegación diplomática a Berlín en 1939, que incluía a su hija Flor de Oro y su yerno, Porfirio Rumirosa. Además, se rumorea de que Trujillo apoyó indirectamente los esfuerzos bélicos de Adolfo, permitiendo supuestamente la operación de submarinos alemanes en las costas dominicanas, aunque es importante destacar de que no existen pruebas contundentes al respecto. Esta asociación persistió hasta que Trujillo consideró más ventajoso alinearse con los aliados, declarando la guerra a Alemania en 1941, un episodio que analizamos en este video. El 6 de mayo de 1937, Lakehurst, Nueva Jersey, se despertó bajo un cielo prometedor. El Hindenburg, joya de la tecnología alemana y sucesor del Graf Zeppelin, se acercaba despertando admiración. Sin embargo, la tragedia estalló en un segundo, cuando durante su aterrizaje, el Hindenburg fue consumido por llamas, dejando una marca imborrable en la historia con la pérdida de 36 vidas y señalando el declive de los Zeppelines. Este no fue un incidente aislado. Varios otros desastres aéreos de dirigibles subrayaron la fragilidad de esos gigantes del aire. Estos accidentes evidenciaron la delicadeza de los riesgos asociados a los Zeppelines y dañando la confianza global en ellos como medios seguros de transporte. Así, el interés de los Zeppelines disminuyó hasta que prácticamente desaparecieron en nuestra época. Por eso volamos en aviones y no Zeppelines. Lo que es una lástima, porque a mí siempre me han fascinado estas naves gigantescas. En 1933, la llegada del Graf Zeppelin a República Dominicana marcó un hito histórico. Sin embargo, ya había un intento previo de utilizar dirigibles para enviar ayuda desde Estados Unidos tras el huracán San Zenón de 1930. Pero la complejidad de manejar estas enormes naves que necesitan estructuras específicas para el amarre y equipos especializados para su recepción hizo que este esfuerzo fuese imposible. A pesar del gran interés en establecer una base para Zeppelines en Santo Domingo, la ausencia de instalaciones necesarias impidió que la ciudad se convirtiera en una parada regular para el Graf Zeppelin o cualquier otro dirigible. Sin embargo, hoy en día, con avances en seguridad y el uso de materiales más ligeros y gases inertes como el helio que no explota, hay un renovado interés en los Zeppelines. Este desarrollo abre nuevas oportunidades potenciales para Santo Domingo, de eventualmente integrarse en una red de rutas aéreas para dirigibles. Sería magnífico nuevamente ver estos gigantes en los cielos dominicanos. Pero, ¿qué les parece?